Les estoy mandando un correo, van a verlo en su bandeja de entrada, entonces denle clic para abrirlo por favor. Van a ver un correo como este redactado y van a ver este botón donde dice acepto la invitación. Por favor denle clic y entonces podrán ver cómo se abre esta página. Aquí si ustedes no tienen un correo de Gmail tendrán que seleccionar donde dice seleccione aquí y entonces les va a pedir que confirmen la contraseña. Solamente tengan en cuenta que debe ser una contraseña segura y de no ser así, él les mandará un error. Al terminar denle clic al botón ir que está en la parte de abajo nuevamente. En mi caso como yo tengo correo de Gmail voy a darle clic en el botón azul para que me permita firmar o autorizar la cuenta que ya tengo dada de alta o ingresada. Entonces le doy clic allí y entonces vamos a ver esta interfase. Del lado izquierdo tengo todos los publicadores ordenados alfabéticamente por apellido, como ustedes pueden notar. Cuando vamos a introducir algún informe entonces tenemos que buscar el publicador que queremos. En este caso voy a seleccionar mi nombre, Campos Rivera Juan Carlos y entonces hay que introducir toda la información. Ustedes pueden ver en la parte de arriba como dice publicaciones, enseguida presentaciones de videos, horas, etc. Una vez que hemos llenado esta información para que quede grabada en el sistema va a ser muy importante hacer o dar clic en el botón Enter de nuestro teclado de la computadora. Algo que es muy importante es que se fijen bien que la fecha que está del lado izquierdo coincida con el mes que ustedes están ingresando. Voy a dar clic en Enter y vean cómo se ilumina brevemente de verde los campos que he ingresado.